hola hola espero que todo el mundo se estén bien estamos grabando este tercer vídeo de este panes este estamos grabando aquí mire aquí yo hice ya los panes ustedes ven todos sus panes ya son panes ya he hecho le eché este capricho encima mire ya se ven como una tortillita encima de los panes es lo que hice el día de hoy estoy mostrando otro el tercer vídeo estamos grabando ustedes ven eso ustedes están viendo lo que estoy grabando eso es los panes que yo grabé el día de hoy estos son panes que ya se van se van a cocinar en el horno mire así es así está el pan lo que estamos cocinando el día de hoy espero que les guste lo que estoy mostrando el día de hoy hoy estamos cocinando panes entonces ahorita voy a sacar voy a sacar la el pan ya cocinado en el horno porque yo ya los metidos dos container allí luego ahora vamos a demostrar mire aquí está el otro este también ya está lleno así mira tiene eso encima el capricho y eso es lo que estamos mostrando el día de hoy esto es lo que estamos mostrando ahorita voy a sacar ya lo pan porque si no se me quema mire aquí ya está aquí están los panes ya si les falta otro poquito pero este son ya ustedes ven estos panes se ven delicioso ya están cocinando están caliente mire así está no sé si le falta otro poquito pero este es el pan cocinado ya entonces les muestro que estoy haciendo este vídeo con todos ustedes para que vean los panes que ya hice el día de hoy jose jose estaba mostrando este vídeo ojalá que les guste lo que voy a mostrar aquí ya agregué azúcar en esto porque lo voy a echar encima encima del pan ahorita que yo lo saqué eso es lo que voy a hacer ahorita mismo para sacar el pan verdad para que vea yo si si ya esté ya es hora de sacarlo ahorita estoy viendo que se está cocinando todavía pero eso es lo importante para mí para ver este qué qué puedo uno cocinar verdad y entonces eso es lo que estoy haciendo ahora mismo para meterlo aquí sacarlo ya lo mejor yo digo que este ya está vamos a ver eso son los panes que yo hice el día de hoy para mostrarles este el tercer vídeo que estamos grabando como digo estos son los panes crudos todavía esto es lo que yo hice mire así están tan bonito me me gusta está delicioso lo que se ve el día de hoy estamos grabando este vídeo ojalá que que sepan aprovecharlo y saberlo también hacerlo en su casita verdad más que nada en su casita porque eso es lo más importante que es que uno quiere ver cómo se cocinan los panes cómo se hace es de lo que yo trato de decirle el día de hoy con todos ustedes ojalá lo que vamos a hacer ahorita mismo lo voy a colocar ahorita que yo lo saque lo voy a colocar ahorita que yo lo saque aquí mismo a ver ya estarán ya estarán esto ya está me imagino ya ya debe ya debe estar quiero yo pero estoy viendo para no sacarlo tan crudo entonces espero que que les guste en este vídeo que estoy mostrando como les dije así así está los panes así eso es lo que voy a lo que yo estoy mostrando el día de hoy ustedes me ven así verdad entonces eso es lo que estoy mostrando el día de hoy mire este los panes exactamente lo que son a ver una dos tres cuatro cinco seis latas siete y doy a che ocho como nueve latas me salió de panes de de esos doces pero como le eche muy así varios en el eso porque es que no tengo más lata y entonces estuve que ponerlo así verdad entonces eso es lo que estoy tratando de enseñar el día de hoy mire que delicioso se ven los panes pero ahorita vamos a sacar y continuar a hacerlo verdad entonces es lo que estoy tratando de enseñar el día de hoy mire que delicioso se ven los panes pero ahorita vamos a sacar y continuar a hacerlo verdad entonces espero que les guste lo que les guste lo que voy a sacar ya porque ya es hora me imagino ya está cocinado verdad vamos a intentar de sacar ver como están miren así están los panes ya cocinado miren así es así está el pan ya cocinado entonces eso es lo que estoy mostrando el día de hoy para todos ustedes entonces eso es lo que estoy mostrando el día de hoy para todos ustedes para ver como se puede hacer este voy a tratar de quitar esto a ver porque voy a sacar el otro miren así están los panes tan bonito miren ustedes ven esto se ve bien delicioso eso guau qué rico verdad entonces esos panes son pales calientes voy a volver a meter otro voy a meter otro miren ustedes ven esto aquí voy a meterlo me imagino que voy a meter esto aquí está el otro ustedes ven como yo estoy poniendo los panes ay ustedes ya vieron lo que estamos haciendo hoy voy a hacer mira qué rico pan así está miren está cocinado ya el pan ahora le voy a agregar azúcar ustedes ven así le voy a agregar azúcar para que se pegue ahorita que está caliente se pegue el azúcar encima ya es pan de capricho mira así se llena de azúcar el pan este es un pan que está molado está bien caliente wow está demasiado caliente pero salió bien bueno 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 para mí no sé miren así está el pan de capricho capricho creo le dicen este pan así bien rico bien delicioso digo yo porque mira así se pone esto entonces esto sería así caliente debe uno de ponerlo jessica no sé dónde está mi hija que me ayude verdad ayuda a mi hija aquí agarra y así y entonces espero que vean cómo se hace esto verdad así es cuando se cocina se echa azúcar y esto es así cuando uno lo quiere vender eso es lo que yo le estoy diciendo así es lo que yo hago mis panes como les digo aunque sea como yo no aprendo al principio empecé así como galletita tostada vamos a parar para que no se no empecé así como no me salía muy tostado y ahora perdiendo ya este sale este así mire bien ya me sale más o menos así mire ese es lo pan de azúcar que nosotros decimos en méxico es pan de azúcar mire yo siempre digo porque siempre queremos ver pan bien calientito así caliente caliente también sabroso lo que les gusta comer pan así es de caliente entonces espero que les guste lo que estoy mostrando el día de hoy así quedó el pan así quedó mire así se está quedando el pan el día de hoy cocinado es lo que yo hice el día de hoy espero que les guste lo que estoy haciendo así es con azúcar lo que estoy echando eso es fue todo y lo veo para el próximo ojalá que dios me lo bendiga donde quiera que esté dios ya bendecido eso fue todo el día de hoy espero que les guste adiós no 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 Gracias por ver el video.